Hey que tal guones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como le hice en el titulo, el día de hoy vamos a subir a Morgan Le Fay a Tier 2 Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que subiera pues a esta villana, creo que es villana Y pues bueno, ha llegado el momento de hacerle la review Y pues vamos a ver que tal está para ser un personaje gratuito Porque la verdad es que viene bastante, pero bastante completa Drago Vamos a comenzar, Morgan 6 estrellas Y ya empezando, empezando bien, tiene Invencible por 5 segundos Creo que vi bien 5 segundos La verdad es que personajes con Invencible, 5 segundos con Invencibles Ya habla muy bien Y solamente es el comienzo, estamos en la misión de Rhyne, hace mucho que no entraba aquí Pero bueno, recuerden que las reviews de Tier 1 hacia Tier 2 Vamos a probar misiones donde normalmente juegan personajes de 6 estrellas Pero vean El daño que tiene con la habilidad número 4 es bastante exquisita El juego automático utiliza las mejores habilidades de Morgan Entonces Parece prometer, parece prometer mucho esta villana Lástima que su liderazgo si sea bastante malito Creo que era aumentar mermas y reducir, quien sabe que otra cosa Ahora solamente reducir mermas Pero vean el daño que hace Es un 6 estrellas Hace muy buen daño Tiene muy buenas habilidades Tiene Invencible Y tiene otros plus que a ver si en la review Logran salir, los plus de esta Pero bueno, 42 segundos para hacer una misión de Rhyne Estuvo bastante rápido Estuvo rápido, estuvo rápido dentro de lo aceptable para un 6 estrellas Y pues bueno, vamos a la siguiente prueba Y bueno, ya estamos aquí Morgan Tier 1, la misión de Cíclope de Tier 2 Recuerden que es donde nos vamos a dar cuenta cuánto poder tiene un 6 estrellas En una misión especialmente para Tier 2 Pero de los Tier 2 más básicos Porque estas misiones de Tier 2 Difícilmente un Tier 2 no se las llega a pasar Las misiones más complicadas de Tier 2 Son las misiones de Asgard Pero bueno Esto es simplemente para darnos cuenta cuánto poder tienen 6 estrellas Y la verdad Hay pocos personajes al estilo de Morgan Que son gratis Y que hacen un daño muy 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 bueno En 6 estrellas Normalmente este daño así de loco Son los personajes que cuestan más Por ejemplo La Psylocke O por ejemplo personajes de Paga Ghost Panther y todos ellos Que hacen muy buen daño en 6 estrellas Porque son personajes realmente buenos Y para ser Morgan Flay Morgan algo como se llame Un personaje gratuito La verdad es que está bastante Pero bastante bien Aparte que tenemos protección de impactos De 8 impactos Y tenemos Invencible por 3 segundos Tenemos recuperación que por ahí salió Y pues bueno Es que es muy 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 fresca Está muy fresca Vean la habilidad Tiene muy buen iframe También se pueden fijar Muchos me preguntan que es iframe Por más de que lo explico Pues bueno Se los voy a volver a explicar en este video Vean A ver si Esta X roja que salió aquí abajo Esta X roja Esa X roja que se ve en el mapa De vez en cuando unos segundos Eso se llama iframe Entonces mientras tu personaje Tenga esa raya Bueno Esa X roja Esta que va a salir Ah y aparte tiene clones No lo sabía Esa X roja que le va a salir Esa Esa X roja que le salió Se llama iframe Entonces mientras tu personaje Tenga esa X roja Es intocable Nadie le puede hacer daño O bueno En teoría Luego los jefes mundiales Se la suda De ahí una cita Hacen daño O En teoría Tampoco te deberían de cortar La habilidad Que bueno En duelo dimensional También se ve mucho Que estás en un counter Quien sabe como Y te cortan la habilidad Con iframe Pero bueno Eso es el iframe En teoría Es intocable Por esa cantidad De segundos Ahora Llegamos contra Cíclope No todos logran Llegar contra Cíclope Ya con Cíclope Si se nota Que le estamos Haciendo un daño De un personaje En tier 1 Vean 150 300 Los hits 900 Mira le salieron Hits de 1800 Está bien Pero Ya se nota Que es un 6 estrellas Hay otros personajes En 6 estrellas Que llegan Y una si Les dan mandanga Pero lo está haciendo Bastante rápido Vean el daño Y no está activado El obelisco Aparte Baja defensas Ya me di cuenta Tiene control mental Y envenenamiento ¿Tiene control mental? Lol Tiene control mental Wey Esta morra Está súper completa ¿Qué pedo? Tiene control mental Baja defensas De envenenamiento Tiene clones Se recupera Invencible Protector de impactos Pero que clase De cosa tan rota Es esta Que increíble Que increíble 2 minutos 9 Bastante buen tiempo Para ser un 6 estrellas Pero wow Vaya sorpresa Con un personaje gratuito Que hace años Que no nos daban Un personaje gratuito Tan bueno De hecho Este personaje gratuito Le parte la madre A muchos de paga Actualmente Antes que nada Vamos a revisar Como está la cuenta Y por cierto Le mando un gran saludo A mi compa Manuel Muchas gracias brother Por prestarnos la cuenta Nuevamente Y bueno Vamos a ver Los cromos de Manuel Aquí tienen los cromos No me acordaba Que tuvieras este Spider-Man ¿Es nuevo? Déjamelo en los comentarios Porque ya ni me acuerdo 42% de todos los ataques Vean nada más Que brutalidad Yo por más de que Abro cajas de cromos Me toca pura mierda Y pues mira Que bueno que hay personas Que si les tocan Buenas cromos Increíble Este cromo es muy bueno Es de lo mejor Que hay en el juego Super recomendado Si te llegara a salir Y bueno Vamos a ver La equipación De Morgan Lefei Morgan Lefei Que por cierto Yo dije que era coreana En el video De la review Y muchos me dijeron Creo que era inglesa Tiene el nombre Como francés Pero bueno Me dijeron que era inglesa Según yo me acuerdo Entonces gracias A los que me corrigieron Si se fijan No tenemos absolutamente Nada al máximo Nada Ni siquiera la recarga Y va bastante bien Tenemos por aquí Todo el más 20 Como debe de ser Tenemos las habilidades En Ni siquiera todas Están en más 6 Vamos a repasar Que es lo que tiene La habilidad 1 Tiene aturdimiento La habilidad número 2 Tiene Daño Inflinge daño de veneno Y nos da el 7% De recuperación Cada vez que usamos La habilidad 2 Está bastante fresco La habilidad número 3 Tiene control mental Por 4 segundos Creo que la weapon hex Tiene control mental Pero por 1 o 2 segundos Y esta tiene 4 segundos Imagínate eso Aparte nos da Protección de 8 impactos Y convocamos Una ilusión Que tiene el 70% De las características Del invocador Bastante buen porcentaje Me hubiera gustado Que fuera un poco más alto Pero bueno No se puede pedir todo En la vida Tenemos la pasiva Que es revive Con un 50% De vida Revive al estilo Adam Warlock A la mitad Para ser gratuito Creo que ningún personaje Gratuito revive ¿Sabes? Tenemos la habilidad Número 4 Se aplica reducción En todas las defensas O sea que mientras Le estés pegando Con el rayo Le va reduciendo Las defensas Eso está bastante bien Y nada A nosotros nos da Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Probabilidad de 100% De obtener inmune Todo el daño Por 5 segundos Y te puedes desplazar Con la habilidad O sea Está súper bien Tenemos la habilidad Número 5 Que no tiene ningún Efecto en especial Y luego tenemos El liderazgo Que reduce el tiempo De control de masas La verdad es que Tiene un liderazgo Bastante feo Pero bueno Es un personaje Que está súper completo Ya sería todavía Mucho más OP Si tuviera un gran liderazgo Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Con todos los hisos En 6 estrellas Tenemos un obelisco De daño crítico Con índice de recuperación Del 70% Saben que es el 70% Es una brutalidad Y tenemos aumento Del daño Del 160% Ahora vamos Al jefe mundial Y vamos a ver Que se cocina por aquí Puesto 10.717 Yo la verdad La primera vez Que la vi Pensé en Gila Que esta era una copia De Gila Y casualmente Hace equipo con Gila Entonces Posiblemente Esa era la prima perdida De Gila Que nadie conoce Y bueno Estamos contratando Normal Vamos a ver De que es capaz Esta Morgan Uy yo también Le iba a tirar Un rayazo Mijo Con Gila Teníamos control mental Con la habilidad Número 3 Con la habilidad Número 3 Literalmente Tenemos control mental Por 4 segundos Bastante fresco Con la habilidad Número 4 Le tiramos un rayo Le estamos haciendo Un daño De 6 estrellas Tampoco es un daño Que esté aquí Demasiado zafado Entonces está bien Vamos a poder ver Una muy buena comparación En cuanto al daño En tier 1 Y el daño En tier 2 Tenemos un muy buen liderazgo La verdad El liderazgo de Gila 45% De ataque de energía Aunque si Fíjate que no me fijé Si este es ataque de energía O ataque físico Por los golpes que veo Ha de ser ataque de energía Digo Sería muy extraño Que fuera ataque físico Pero es que tampoco me fijé Sabes Ahí fue error Pero bueno La verdad Es que se mueve muy bien Se mueve muy bien Se protege muy bien Se recupera La verdad es que Es muy completa Para ser gratuita Le agradezco En Marvel Que nos hubiera Ya regalado Un personaje así Creo que el último Personaje en plan Muy muy roto Que nos dieron Fue a La verdad es que No me acuerdo Cual fue un personaje Muy roto Que nos dieron Gratuitamente Pero es que Este está muy bien De hecho Este fue Muy buen Muy buen homenaje Hacia Sharon Rogers Porque también Le metieron uniforme Personajes exclusivos Del juego Y la verdad Sharon Rogers Fue una máquina De matar Cuando salió Y este es Muy buen homenaje Es muy buen homenaje Hacia un villano Porque Sharon es héroe Hacia un villano Que también Tenga unos poderes Bastante frescos Y bastante bestiales Entonces pues bueno Tres minutos Vamos a poner Tres minutos Treinta y cinco Novecientos Dieciocho mil De vida Vamos a ver En tier dos Si antes de los Tres minutos Treinta y seis Ya está muerto Buena comparación Y ahora si Ha llegado el momento Que todos estamos Esperando Subir a Morgan L'Fa Morgan LeFu A tier dos Así que bueno Bienvenida al canal Morgancita Que yo también Obviamente te voy a subir En mi cuenta Ya te estoy farmeando Si es ataque de energía Tiene quince mil novecientos Cuarenta y cuatro Ataque de energía Obviamente esto está Potenciado con los cromos Pero aún así Es muy buen daño Para un tier dos Tenemos en el tier dos Trascendencia Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Cumple mis órdenes Con una probabilidad Del treinta por ciento Se aplica a ti Reinicia la recarga De habilidad En hoja afilada Ok Y se aplica a ti El ataque y la defensa De todos los personajes Invocados Aumenta un treinta por ciento La vida aumenta Y la duración aumenta El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional también Ok Literalmente Nuestros personajes invocados Tenemos un setenta Entonces va a incrementar El cien por ciento De las características Del invocador En tema de ataque Ataque y defensa En vida Y en duración O sea que literalmente Ya son un cien por ciento De la morgan Fale Morgan fail Morgan le fail Ok El tier dos Está bien Porque aparte de potenciar A las copias Potencia el personaje En sí mismo Aparte de que nos da Una recarga de habilidad De una habilidad completa Que supongo que debe ser La habilidad número cinco O la habilidad número cuatro Ah no Pues mira Es la habilidad número dos Según yo Sí O la afilada La habilidad número dos Que es la que nos da vida Y cuál es la que nos da Ok Ya Bueno Estamos de regreso Morgan tier dos Ahora sí se viene El rotamiento Chetamiento Suculento Que si se fijan La habilidad número cuatro Aunque no estén cargados Al cien por ciento Los enemigos Les logra pegar Y eso para misiones De historia Es que te ayuda A avanzar En los pisos Bastante rápido Y agradezco Porque hay personajes Que son muy fuertes Pero las habilidades Son de corto alcance Y el rayo De esta morra Es muy muy amplio Aparte de que Tenemos la ventaja De que reduce defensas Entonces Está Muy muy fresca Está muy fresca Y luego vean La habilidad número cinco Ni siquiera se ha activado Completamente Y está haciendo daño En área también Pues Me lleva una gran sorpresa De Morgan Siéndole sincero Me llevo Una grata sorpresa Y luego también Les voy a comentar Manuel se metió Contra ella En seis estrellas O sea Contra Gila En seis estrellas Con Morgan Y le ganó Se tardó como once minutos Pero le logró ganar A una misión De Asgard De Tier 2 Con Morgan Entonces Ya habla De que es muy buena La Morgan Le fe Ni me fijé Cuanto tiempo Hizo en la misión Ahí ustedes Si se fijaron Pues que observadores son Porque yo la verdad Como estoy hablando Se me olvida ver El El marcador Pero ahora bueno Ya estamos a la misión De Tier 2 De Cíclope Ya estamos al nivel De todos los enemigos De hecho Estamos por encima De todos Ya literalmente Y van el rayo Es que van el rayo Le sigue pegando Hasta los que no han cargado Oh no es cierto Ya sé por qué cargan Los enemigos Porque los clones Se van hacia ellos Entonces los clones Hacen que los enemigos Carguen Y por eso el rayo Les puede seguir pegando Es que Quien diría que Hasta los clones Son bastante inteligentes De Morgan O sea Que clones se mueven Así de esa manera Los de Loki Se quedan pegados A Loki No me acuerdo Si los de Los de Fawces negros También se mueven Pero miren Como se van Hacia los enemigos O sea Los de Loki Se quedan parados Los de Loki No hacen absolutamente nada Si no se mueve Loki Lole Oye Está bastante fresca La Morgan Súper recomendada Totalmente gratis Se obtiene con cualquier Selector de biometrías Que el juego te dé Donde puedas escoger Personajes universales O sea Los que compras En la tienda de alianza Los que te da Tierra de sombras O los diarios Cuando te toca universal La puedes obtener Gratis Gratis Ni compras el paquete De biometrías De 3000 cristales Porque no vale la pena Se puede farmear Muy 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 rápido Y bueno Ya estamos contra Thanos Y la verdad es que no me acuerdo Cuanto tiempo hicimos Si era 3 minutos 30 3 minutos 16 Cuando literalmente Ya estaba Ya estábamos por acabar La review Ya estaba más muerto Que vivo Pero bueno La verdad es que no me acuerdo Del tiempo Ahí me disculparán Y pues bueno La verdad es que ahorita Estoy jugando más a lo loco Ya dejé que me pegara Porque aparte es que ni siquiera Me preocupo Porque tenemos Digo Revivimos con media vida Y aparte podemos recuperar Esa media vida Que nos falta La podemos recuperar fácilmente Con la villana Entonces Pues la verdad Es que está bastante bien Y luego es que tiene habilidades Al estilo Thanos Que tira meteoritos O sea es que está O sea las animaciones De la morra Están súper bien O sea si Si me late Si es muy buena Y aparte es un super plus Que se recupere Tiene invencible Protector de impactos Muy buena Iframe Tiene copias Tiene control mental O sea que más le falta Que tuviera muy buen liderazgo Y ya Apaga Y vámonos a tomarnos Unas cervezas O sea es que de verdad Está muy fresca la Morgan Muy 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 fresca Vean En menos de un minuto Le ganamos a Thanos Infinito Pues muy bien Muy muy bien Muy bien Muy bien Y subió más potencial Que mi Sharon Rogers En cinco días Me cago en la En la mayonesa No vayan a pensar Que estoy aquí insultando Porque ya me voy a Volver a hacer Family friendly Así que voy a Dejar de hacer Tantas groserías No es cierto Pero quería hacer Un momento muy bonito Aquí entre tú y yo Pero bueno Aquí voy dejando Este video La verdad Que locura de villana Está increíble La verdad 100% recomendadas Si aún no la tienes De verdad Sácala Si eres muy nuevo Posiblemente Hasta te la recomiende Comenzando el juego Porque es muy buena Te va a ayudar bastante Y difícilmente Te van a matar Y no vas a poderte Pasar un jefe mundial O cualquier cosa En seis estrellas Entonces Muy recomendada Es gratis Tiene muy buenas habilidades Muy buenos efectos Muy buen iframe Muy buen daño Y que más quieres pedir De un personaje Totalmente gratis Y pues bueno Si llegaste a esta parte Del video Deja por los comentarios Lefa Si dejas Lefa Por los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues vamos a enviarle Un saludo A los últimos Cinco Cinco seguidores No sé si pasaron Cinco seguidores Desde el último video Pero les voy a mandar saludos Recuerden seguirme por Instagram Si quieren saludos En el siguiente video Entonces Un saludo A Fran Tattoo Un saludo A Alexis.r Morales Un saludo A Toche.manuel Un saludo A Daniel Alexander 874 Y un saludo A Jai 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 Muchas gracias Por seguirme Recuerden que tienen Mis redes sociales En la descripción Y si tienes suerte Y eres de los Últimos cinco Que me has seguido Cuando esté grabando El siguiente video Te llevas un saludo En el siguiente video Así que muchas gracias Nos estamos viendo Y pues bueno Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión